Ya estamos de vuelta aquí en La Jornada y con ese anuncio que decía al principio del programa, porque está aquí Moisés Israel, nuevo presidente del Numancia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenido a Soria, lo dijimos en esa primera rueda de prensa, pero bienvenido también aquí al plató de La Jornada, que casi es tradición que cuando hay un nuevo integrante, ya sea directivo, cuerpo técnico o jugadores, pase por aquí por el plató. Suele dar suerte, ¿eh? Muchas gracias, ojalá, ojalá sea igual. Bueno, de momento además, estas primeras semanas han ido bien desde que es usted presidente del club, el Numancia no ha perdido, victoria ante el Zaragoza. Oye, ¿cómo vio la victoria ante el Zaragoza? Hombre, la vimos todos extraordinariamente bien, un control total del partido, control total del juego, y los chavales estuvieron realmente competitivos, que es lo que se les exige y exactamente lo que tiene que ser el Numancia. Además, vimos un estadio con casi 5.000 espectadores, 4.900 y pico. Es complicado tener, pero sería un buen punto de partida, ¿no?, para intentar traer más gente al estadio. Haremos todo lo que sea posible para que esos 3.500 se conviertan en 5.000 cuanto antes. Sí que es cierto que requerirá de un proceso, ¿no? Si no conseguimos que sean sorianos, que sean de la provincia, y si no, sorianos de la capital, sorianos de la provincia, de Castilla y León, y si no, a nivel nacional o internacional. Internacionalización, eso que siempre hemos dicho y que ha estado siempre muy remarcado en sus primeros días al cargo. Oye, ¿cómo está viviendo estos primeros días? ¿Cómo está viendo el club? Ahora está conociéndolo un poco más desde dentro. Siempre ha hablado muy bien del Numancia y de la estructura que creó Francisco Rubio y su equipo. ¿Cómo lo ve ahora desde dentro? Pues lo veo exactamente igual que hace tres semanas. Como dije, en la rueda de prensa no ha habido ninguna sorpresa. Estamos absolutamente encantados con todos y cada uno de los componentes del equipo directivo y con la motivación con la que trabaja la gente. No tienen límite de horas. Están absolutamente encantados con el proyecto nuevo que entra y que empieza, en el que sí que ven que puede haber un crecimiento y un aprendizaje en la evolución que tiene que tener el club y estamos, la verdad, que muy felices. Y ya estamos viendo detalles de lo que se pretende, imagino, de lo que están buscando en estas primeras semanas en el club. Lo vimos ya esta semana, incluso a pie de campo, usted estaba con esa camiseta del Numancia. El caballo de Soria, el caballito de Soria en la camiseta del Numancia. ¿Va un poco destinado a ese mensaje que quiso dar desde el primer día de el club no se mueve de Soria, esto va a ser Soria? Porque han sacrificado, digamos, dinero que puede dar un patrocinador para poner el nombre de Soria en la camiseta a través de ese marketing incluso turístico que también se ha hablado en alguna ocasión, ¿no? Exactamente. Has dicho muchas cosas en la misma pregunta, pero estoy de acuerdo con absolutamente todas y cada una de ellas. Al final, para nosotros, Soria no solamente no es un problema, sino todo lo contrario, es un activo. Un activo trascendental que tenemos que maximizar su rendimiento desde cualquier punto de vista. Y creíamos que lanzando el mensaje de que Soria es la única ciudad del mundo que está dentro de Historia, conseguíamos ese objetivo. Ese mensaje tenemos que reforzarlo a nivel nacional e internacional, que es, como bien has dicho, el apartado turístico en el que tenemos que trabajar. Porque también imagino que no fue casualidad de ver en ese programa del hormiguero a Yivin en Soria, prácticamente a los pocos días de que se anunciase ese club a la presidencia de su persona, de Moisés Israel. Es una gente que trabaja para su empresa y rápidamente vimos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Al final salir de Soria como salió en un programa de Primetime y tan pronto es como lanzar un mensaje también, ¿no? Bueno, queríamos lanzar ese mensaje. Yivin creemos que es una persona muy conocida, es una persona muy querida. No solamente vino Yivin, también vino una persona de nacionalidad india que también trabaja con nosotros. Vino nuestro traductor inglés que es el que está actualmente desarrollando la web cdenumancia.com en inglés, que yo no sé si sabéis que también estamos desarrollando ese proyecto. Poco a poco iremos desarrollando también en chino y en otros idiomas para que el mundo pueda tener conocimiento de los proyectos que desarrolla el club. Está claro que las casualidades no existen. Si Yivin sale en el hormiguero y tiene tres millones de televidentes y luego el Twitter que subió el club también lo retuiteó el hormiguero, bueno, pues ahí tenemos a seis millones de personas que han tenido un nuevo empujón sobre el nombre de Soria y un nuevo empujón sobre el club deportivo Numancia. Además eso, vinculando Soria, yacimiento de Numancia, Numancia como nombre de club, porque cuando viajas al extranjero, por lo menos a mí me pasa sobre todo en Europa, dices, hablas, oye, ¿dónde vives? En Soria. Pero dices Numancia, y Numancia sí, lo conocen más el nombre de Numancia que Soria. Buscáis también eso, ¿no? Numancia es la marca, Numancia es el nombre de reconocimiento internacional porque se conoce Soria. O sea, está claro que tenemos que conseguir el doble objetivo. Hoy por hoy, la palabra Numancia, el club, es conocido a nivel mundial. A nosotros, a la hora de elegir nuestros asesores en China, en Indonesia, en India, no nos ha resultado tan difícil debido a ese conocimiento, bueno, además de que son socios nuestros en distintos proyectos, no ha sido difícil porque ellos Numancia lo conocen. No solamente por la gesta contra el Barcelona, sino porque el año pasado jugaron contra el Real Madrid, y porque han participado en distintas competiciones, y porque la segunda división también es seguida a nivel internacional. Lo que sí es cierto es que la vinculación entre Numancia y Soria es más difícil de encajar. Y eso, desgraciadamente, es así a día de hoy, y vamos a trabajar en conseguir que se produzca esa vinculación, y creemos que la palabra historia, con Soria en su interior, empieza por buen camino. Bien sabe esto además, Moisés, que los periodistas especulamos mucho, intentamos dar una explicación de qué se pretende con esa internacionalización, y yo lanzo una hipótesis, pensaba, hablaba con conocidos y decía, claro, internacionalización, hablábamos mucho de turismo en esa primera rueda de prensa, recuerdo también, y decíamos, claro, a lo mejor una hipótesis puede ser que en ese mercado asiático, que tanto menciona usted, que haya viajes, paquetes turísticos, que pasen de un día, que empiecen el yacimiento y termine en el estadio de los pajaritos. Pueden incluso por ahí los tiros a la hora de, ¿eso serviría para atraer turismo, para atraer gente al estadio, y sería un beneficio para la ciudad y para el equipo, ¿no? Por ejemplo. A nivel asiático y también a nivel americano, se conoce España por tres cosas, el sol y su cultura, el fútbol y los toros. Nosotros hoy por hoy, el paquete que tenemos que promocionar a nivel internacional es el paquete cultural y el paquete fútbol. Estamos hablando de que el fútbol en segunda división es un fútbol de primer nivel, muy superior al fútbol que hay en China, que hay en Estados Unidos, que hay en la mayoría de países del mundo, estoy hablando del fútbol de segunda división. Se habla incluso de octava, novena liga europea y a la segunda división española. Se habla incluso de la sexta, de la sexta, del sexta liga a nivel mundial por debajo de las cinco europeas. A partir de aquí, creo que ellos van a disfrutar de un espectáculo al que no tienen acceso, y ellos además vinculan España con este mundo del fútbol, por lo tanto, y lo que no se esperan es encontrar esa ciudad increíble con el encanto que tiene Soria. Es decir, al final, la gente que va sobre todo a Madrid, pues visita Toledo, visita Segovia, visita Ávila, y a una hora de 50 minutos tiene Soria, que creo que no tiene nada que envidiar a estas tres ciudades que he dicho antes. Digamos que esos paquetes turísticos están sobre la mesa, es un objetivo que sí que se puede materializar, digamos, tal cual, como un paquete turístico que implique visita a Soria, visita a su historia, cultura, y que incluya esa visita deportiva. Esos son paquetes turísticos en los que estamos trabajando y es una de las estrategias prioritarias que tiene el Club Deportivo Nuancia. También en esa rueda de prensa se lanzaron mensajes de las nuevas redes, los nuevos tiempos, Amazon, Google. Exactamente, usted se dedica al marketing deportivo, tiene empresas de marketing deportivo, ¿cómo se trabaja con estas redes, con estas páginas web, y cómo puede beneficiarse en Nuancia de ello? Al final, las redes hoy por hoy tienen todos los datos del mundo. Es cierto que estas tres redes que yo he mencionado, el Facebook, Google y Amazon, tienen toda la información del mundo occidental. Luego hay que ir a otras redes en otros territorios, por ejemplo en China, serían Tencent, Weibo, que son los Google y los Facebook locales. Entonces tenemos que tener la habilidad de, con el conocimiento de los datos que tienen sobre los aficionados al fútbol a nivel mundial, esos aficionados que son turistas, que tienen la capacidad de viajar y que tengan ese interés en poder venir. Entonces nosotros esas redes sociales, tanto para promocionar nuestro carnet de simpatizante, a nivel de todos los sorianos que sabemos que están fuera de Soria. Promocionar estos paquetes turísticos que sabemos que van a tener éxito porque sabemos su interés por la cultura y su interés por el deporte. Promocionar toda la venta de nuestro merchandising, que creemos además que es diferencial porque nosotros vendemos un mensaje de resistencia, un mensaje de fuerza, que vende el nombre de Numancia. Bueno, tenemos todas las redes sociales a nuestro servicio. Al final las barreras de entrada han terminado gracias a estos socios. Precisamente por las redes sociales, en Twitter sobre todo, muchos aficionados el día de su presentación comentaban muy bien, me ha quedado muy claro el tema de la internacionalización, el tema de que hay que promocionar Numancia, hay que promocionar Soria, pero a nivel deportivo, y lanzó un primer mensaje, a nivel deportivo no se toca nada. Literalmente a nivel deportivo no se toca nada, porque lo que funciona no se debe tocar. Creo que la gestión deportiva que lleva desarrollando el club deportivo Numancia es simplemente espectacular, es un hito, está reconocida a nivel nacional e internacional, y lógicamente eso no solo lo podemos tocar, sino que lo tenemos que mimar y cuidar para que siga exactamente igual para años venideros. Pero claro, un crecimiento económico, de marketing o de internacionalización puede ir acompañado de un crecimiento deportivo. Quiero decir, ¿cómo puede crecer deportivamente en Numancia? Si hay planteamiento de crecer deportivamente, o hay incluso, se hablaba cuando dijo la frase, aquí las frases las sacamos todas, ya sabemos, rápidamente punta. En segunda, en Numancia ha vivido muy bien. Luego, evidentemente aclaró que no se cierra nada y que hay que pelear siempre por lo máximo deportivamente. Pero, ¿cómo puede crecer deportivamente el club acompañando a esa mejora internacional, digamos, de marketing? Realmente no es el objetivo. Puede crecer porque, lógicamente, el mercado del fútbol va a crecer y, por lo tanto, tenemos que crecer con el mercado del fútbol. Pero nunca vamos a poder competir con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, con el Valencia, con el Sevilla, con el Betis. Hay tantísimos clubes que tienen un presupuesto muy por encima de 100 millones de euros. Eibar, consolidado en primera división, Getafe, aunque es verdad que económicamente ha crecido mucho. Vemos clubes que podrían asimilarse a Numancia, consolidados, digamos, en primera división. Sé que es muy ambicioso, pero sí que se puede plantear algún crecimiento deportivo completamente descartado, como me comenta, en ese sentido. No, no, descartado no. Estamos hablando de que nosotros vivimos con cierta tranquilidad en segunda división, en la que no es fácil mantenerse, hay que sufrir mucho. Hay 10 equipos muy buenos, excepcionales, muy complicados, y luego hay otros 12... Casi 22 muy buenos. ...que son muy buenos. A partir de aquí no es fácil ganar ningún partido. Nunca vamos a perder la ilusión de subir a primera división. Cuando estemos en primera división, si Dios quiere, cuanto antes mejor, evidentemente, pues ya trabajaremos en ese nuevo proyecto deportivo. Pero no debemos hablar nunca de primera división, no debemos hablar del Eibar, del Alavés, del Getafe, del Leganés. Creo que tenemos que hablar de los equipos que están a nuestro nivel, que son equipos extraordinarios. Osasuna, Sporting de Gijón, que yo creo que estamos hablando de aficiones. Grandes ciudades, además. Grandes ciudades, con grandes aficiones, con bases de usuarios, de fans y de afición, de socios de más de 25, 30, 35 mil. Y estamos compitiendo con ellos. Creo que es extraordinario. Lo que sí que anunció fue una mejora en la base, en la formación, captar de manera internacional más jugadores y buscar esa potenciación de la cantera, ¿no? Sí, ese proyecto sí que para nosotros, el proyecto de la Academia de Fútbol, hay muchas teorías de que las academias de fútbol deben cerrarse. Nosotros, de hecho, había cierto miedo al principio de que pudiéramos tener esa tentación, y es todo lo contrario. Nosotros vamos a reforzar la cantera a nivel nacional e internacional, para nosotros es estratégico. Se va a captar más jugadores, mirando mucho a Asia, como mira también el modo marketing internacional, mirando a Estados Unidos, ¿en qué zona se puede potenciar esa base? Bueno, aquí hay tres niveles. Uno es la búsqueda a nivel profesional, y por lo tanto, ahí la búsqueda no tiene fronteras. Los buenos jugadores están donde estén, y donde estén es de donde los tenemos que traer a nivel de jugador joven. Luego está el segundo nivel, que es el nivel semi de altísimo, de alto profesionalización, y entonces ese nivel, bueno, pues puede venir de los mercados estratégicos, como bien has dicho, Latinoamérica, Asia. Y luego está el tercer nivel, que es el de formación en general, para cualquiera que quiera desarrollar una formación básica, como puede ser estudiar inglés, pues estudiar fútbol en un campus de verano. Digamos que todos estos proyectos son los tres niveles de formación que estamos analizando. Si en Numancia este año siguen ascenso y lograsen un hipotético ascenso a primera división, ¿cómo cambiaría todo esto? Bueno, se multiplican por cinco los ingresos, y lógicamente las estrategias de internacionalización serían más fáciles, porque no es lo mismo jugar contra el Madrid, que jugar contra otro equipo de segunda división, o contra el Barcelona. Está claro que todo se exponenciaría, se multiplicaría por cinco absolutamente todo. Es como se exponenciaría el club, realmente no nos lo planteamos, porque creemos que hay que ir paso a paso. Como dice César Palacios, tenemos que jugar contra las palmas. Hemos mencionado, se han mencionado muchos nombres, Francisco Rubio, César Palacios... Se creó ese Consejo Consultivo, creo que lo llamó con toda esa antigua directiva, con muchos de ellos van a seguir incluso. ¿Hasta cuándo va a estar ese Consejo Consultivo? ¿Cuándo va a echar a andar este nuevo rumbo? ¿Hasta qué momento van a seguir apoyándose en todos estos nombres? Estos nombres... El Consejo Consultivo está formado por la antigua Junta Directiva, y esa Junta Directiva son valores trascendentales para la nueva propiedad, porque son gente muy importante dentro de Soria, y nosotros queremos contar con ellos siempre que ellos quieran participar dentro del proyecto. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar incorporar a nuevos valores dentro de este Consejo Consultivo, en el que han entrado ya personas vinculadas a Soria, y estas personas sí que es verdad que son más jóvenes, que nos tienen que traer ese impulso, tanto de nuevas tecnologías, de nuevas formas de ver el mundo de los negocios, que son lo que nosotros pretendemos traer, sin olvidarnos de los valores del pasado, que son los que esa Junta Directiva aporta. Me voy a preguntar ahora mismo, que ese equipo joven viene, porque carecía el club, carecía... ¿Es lo que más echaba en falta cuando ha llegado usted a Soria, ese marketing, esa manera de abrirse al mundo, digamos? Yo creo que se estaban haciendo tan bien las cosas en el terreno deportivo y en el terreno social, tener el 15% de la base de la ciudad, bueno, creo que se estaban haciendo bien tantas cosas, que sí que había una parte, que era la parte del marketing y la parte de la comunicación, que, bueno, estaba un poco infraexplotada, y ahí es donde nosotros hemos visto el hueco, donde tenemos que trabajar, y además es nuestra experiencia, nuestro expertise, y donde creo que mejor podemos aportar. Soria, evidentemente, tenía esa oportunidad, pero lo tenían también otras ciudades, porque creo que en esa primera rueda de prensa se habló de que se tantearon varios clubes, sus opciones no eran solo Soria o Numancia, surgió, pero buscaban desde su empresa, desde ese marketing deportivo, ¿ven en el fútbol, en Soria, en este caso, un filón, digamos, por explotar? No nos engañemos, España tiene muchas ciudades espectaculares, preciosas, y con un potencial turístico y un potencial de marketing internacional increíble, que no lo tienen muchos países del mundo, el nuestro lo tiene. Pero es cierto que desde que hemos llegado a Soria nos hemos enamorado de tal manera que todos los anteriores proyectos se han quedado olvidados. Soria, ahora y siempre, quiero decir, lo que más me preguntan a mí la gente por la calle es, oye, Sergio, claro, ahora sí, todo va bien, está aquí Paco pendiente de que todo vaya bien, va a seguir por aquí, pero en el futuro, ¿Soria ahora y siempre? Soria ahora y siempre, sin ninguna duda. Soria, además, nosotros tenemos que crecer con Soria. Soria tiene que crecer con el Numancia. Numancia, Soria, el Nacimiento, todos tenemos que crecer juntos. Muy bien, Moisés Israel, pues muchísimas gracias por pasar por el plato de la jornada. Gracias a vosotros. Creo que se ha sentido a gusto y cómodo, que es de lo que se trata aquí. Como todo lo que me he encontrado aquí en Soria, me habéis tratado como uno más, lo cual tengo que agradecer a todo el mundo. Muchas gracias a todos. Como digo siempre, estaremos vigilando semana a semana el Numancia. Hacéis bien. Vamos a ir unos minutitos a publicidad y luego ya vendremos con nuestro tiempo de opinión, con la tertulia, donde analizaremos ya más ese derbi de Moncayo, esa victoria del Numancia ante el Real Zaragoza. No se muevan de sus asientos, que enseguida volvemos.